¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Hola, soy Dory. Hola, Dory. Bueno, pues, yo nunca he comido un pez. Oye, es increíble, Dory. ¡Qué gusto, compañera! Ay, me quita ese remordimiento. Ya malhumorado. Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. ¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar. Dory, no cantes. ¡Oh, oh, 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 oh! Amo nadar. Dory. Cuando nades, tú verás que... Voy a traer esa cancioncita todo el día dándome vueltas en la cabeza. Perdón. No, no sé qué no es. Perdona. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. ¿Falta de memoria de corto plazo? No puedo creerlo. No, es en serio. Olvido todo de inmediato. Es de familia. Eh, bueno, creo que así era. Ah, ¿dónde estarán? ¿Se te ofrece algo? ¿De veras que tienes algo? ¿En serio? Hola, chiquitín. ¿Y tú querías ir a través de la fosa? Yo lo llamo Squishy y él será mío. Y él va a hacerme Squishy. Ven, Squishy. Ven aquí, Squishy. A cu cu, a cu cu, a cu, a cu, a cu, a cu, a cu, a cu. Ahora, hay que pedir indicaciones. Ah, bien. ¿Indicaciones de quién? ¿De la mancha? No hay nadie aquí. Alguien tiene que aparecer. Es el océano, tonti. No te creas único, ¿eh? Ahora, no hay nadie ahí. Ah, no. Nada. ¡Ya vi a alguien! ¡Hola! ¡Disculpe! ¡Tori, Tori, Tori! Ahora es mi turno. Pienso en alguien muy misterioso, un pez que no conoces. Y si le pides indicaciones, nos tragará y escupirá las espinas. ¿Por qué a los hombres no les gusta pedir indicaciones? No quiero empezar una escena aquí. ¿Quieres empezar una? Tal vez solo hablas, Cetacio. Nosotros queremos encontrar a su hijo. ¿Qué estás haciendo? ¿Es segura que hablas, Cetacio? ¿Quiere, mami, mi hija? ¿Quién sabe qué dices? ¿Ves? Se está alejando. ¡Vuelve! ¡No va a volver! ¡Lo ofendiste! Tal vez diferente dialecto. ¡Dori! ¡Dori, eso no es Cetacio! Hablas como infección estomacal. Voy a hablar tiburones. ¡No trates con tiburones! ¡Dori! ¡Hace cantan los charros! Más fuerte, ¿eh? ¡No, lo hagas! Es muy orca. ¿Sonó eso, Orcaliano? Eso no suena a orca. Es algo que no había oído. ¿Y qué tal si está hambrienta, eh? Tranquilo. Las ballenas no comen peces payaso. Comen krill. ¡Para, Néstor! ¿Qué tal, krill? ¡Señor! ¡Gracios! ¡Guau! Ojalá yo hablara Cetacio. Ahora solo hay que buscar el bote que se lo llevó. ¡Sí! ¡Nadando, Dori! ¡Nosotros podemos! Disculpa. ¿Estás bien? No sé dónde estoy. No sé qué ocurre. Creo que alguien se me perdió, pero ya se me olvidó. Y necesito... Tranquila. Tranquila. También busco a alguien. Oye, ¿qué tal si buscamos juntos? Me llamo Dori. Y yo Nemo. ¿Nemo? ¡Qué lindo nombre! ¡Nadaremos! ¡Nadaremos! ¡Dori!